Bien, un precandidato a la diputación por la circunscripción número uno del PLD acaba de proponer un proyecto de ley. Como él es precandidato, eso es básico. Tú tienes que tener una propuesta de un proyecto de ley. Que sea viable no importa y que se dé no importa. Lo que pasa es que él tiene que decir, yo quiero ser diputado porque tengo este proyecto de ley que siempre he soñado con eso. Esa es la carnada. Exactamente. Algo tiene que decir, ¿no? Entonces, ¿de qué trata este proyecto de ley que lo está promocionando el precandidato por la circunscripción número uno para la diputación, Charlie Mariotti, hijo? ¿Qué es lo que quiere el señor? El señor está ofreciendo una ley que obligue a las empresas a pagar a los que hacen la pasantía, a sus pasantes. Como muchos sabemos, cuando se estudia una profesión, hay que hacer un tiempo de práctica al que se le llama pasantía. Los futuros profesionales solicitan esa práctica a las empresas. Las empresas le dan el trabajo en la función en los departamentos para los que en el futuro ellos estarán calificados y le permiten trabajar durante un tiempo. Tradicionalmente, la empresa nunca ha estado obligada a hacer el pago por los servicios prestados, tomando en cuenta que, número uno, la persona no está calificada para desempeñar el puesto, por lo tanto, es solamente alguien que está en entrenamiento. Y número dos, donde sí se daba algún pago, era una contribución para gastos. Aún así, no estaba obligado, pero sí se usaba de esa manera. O sea, ni siquiera no están obligados las empresas a poner pasantes. A poner pasantes. Exacto. Y mucho menos apagantes. Eso es voluntario de la empresa, una forma de ayudar al estudiante. Y además, más personas calificadas, bueno, pues mejor mercado laboral, a dónde acudir cuando necesitan una posición. O sea, las empresas a largo plazo se benefician de esos profesionales ya formados, pero en el proceso de formación a la empresa les es más un problema que una ayuda. ¿Tú crees? Porque tiene una persona ahí presente a quien hay que indicarle qué hacer a donde el que sí está calificado debe ocupar tiempo en indicarle lo que está haciendo y que no se le puede permitir a esa persona hacerlo solo porque sencillamente no sabe cómo se hace. Ok. En ese intercambio, ¿tú crees que sale ganando más el pasante que la empresa? El pasante es el beneficiado número uno. A la larga, podría ser beneficiado la empresa. Y me explico. Imagínate que como cineasta yo te doy la oportunidad de ir a trabajar en una megaproducción de un director de esto muy talentoso. Y te digo que no te voy a pagar nada. Que tú vas a ser el asistente del director, pero tú no vas a cobrar. Solamente por ver de cerca cómo se desenvuelve ese director, yo estoy seguro de que tú serías capaz de trabajar no solo sin pago, no, tú serías capaz de pagar para que te dejen estar ahí. Bueno, pues algo más o menos así es lo que sucede, solo que estamos hablando de profesionales de otras áreas que se les permite, con excepción del caso de la medicina y alguna otra profesión en especial que tienen que hacer la labor pública. La pregunta fue, ya lo acabas de decir. A largo plazo, la empresa se beneficia o podría beneficiarse al conseguir incluir en sus recursos humanos a un profesional que tiene suficiente práctica por haber hecho una pasantía. No necesariamente dentro de su empresa, puede haberla hecho en alguna otra. Pero tú dices a largo plazo se va a beneficiar. A largo plazo podría beneficiarse. Se va a beneficiar a largo plazo, pero también en el plazo inmediato se está beneficiando. Una persona a la que está contratando a una persona. Que la persona calificada tiene que ocupar su tiempo en hacer su labor y además en explicarle a otra persona mientras hace la labor qué hace y por qué lo hace. Al contrario, tú estás distrayendo al incumbente. No necesariamente. Además, tú tienes... Mira, cuando llega un pasante a una compañía donde tiene empleados ahí aquilosados, aburridos, ¿verdad? Loco por irse de esa vaina. Una empresa privada. Desanimado. Es la realidad de la mayoría de la empresa en este país. Cuando llegan esos pasantes, que llegan con mucha energía, ¿verdad? Con mucha disposición de colaborar, de hacer, de aprender. Con ganas de aprender. Porque tienen ellos mismos, se presionan y dicen, oye, yo quiero y quiero que me dejen. Obviamente, Delio, quien se beneficia inmediatamente es el dueño de la empresa. No, el que se beneficia inmediatamente es el empleado que está ahí, que le va a enchuchar sus compromisos a ese pobre infeliz que es lo que quiere aprender y que se va a sentar a la casa de la barriga. Mi posición es que los dos se benefician inmediatamente. Los dos. Ahora bien, ahora. Charlie Mariotti dice que, identifica que para mí es una vaina, una... No es la primera vez que yo escucho esto de un político, ¿ah? Prometiendo esa vaina, de que para que... Las empresas estén obligadas a pagar. Sí, para poder dar oportunidad a los jóvenes que salen de la universidad y que no se encuentren con la pregunta. Ah, ese famoso primer empleo. Y que no se encuentren con la pregunta de, ¿usted tiene experiencia? ¿Me entiendes? Entonces, supuestamente para combatir eso, saltan nuestros proyectos de ley. Ah, obligar a la empresa a que le paguen. Ahora, ¿qué motivación? ¿Qué va a motivar a la empresa a contratar un pasante y pagarle? O sea, es que el pasante en sí no le va a aportar nada que ya no tenga la empresa. Una empresa tiene un técnico que se encarga de un asunto X y llega un pasante que está estudiando para ser técnico de X. Entonces, ya tienen el técnico. Porque, por supuesto, al pasante no se le encarga la función si no tiene una supervisión experta. El pasante está bajo la mirada del incumbente de la función. Eso es en teoría, Delio. En teoría no es la realidad. Un pasante tú no lo dejas solo porque de saber no necesitaría hacer la pasantía. Llegaba por recursos humanos y aplicaba con un currículum. Delio, como se manejan las empresas aquí, el pasante llega el primer día, le dicen dos o tres indicaciones los primeros días y después lo dejan solo y desenvuelve tú mismo. Es el pasante quien está preocupado de no quedar mal quien empieza a resolver como sea. O sea, que tú crees que un pasante de contabilidad le entregan la factura y le dicen llena el informe financiero. No, lo que pasa es que ya el pasante debe... Obviamente, el pasante profesional, el que sale de la universidad, debe venir ya con esos conocimientos técnicos y si el empleado que el dueño le pone al lado del pasante, mira, enséñalo ahí, ese empleado aburrido, le dice otra cosa y mira, eso es así y así y dale para allá. Y se va por ahí. Pero en este caso de la contabilidad, es un contador al que le pusieron... Míralo ahí, enséñale. Sí, se lo tiran así. ¿Qué tú crees que tú...? Que no le quitan los ojos de encima a los papeles. No, ¿quién te dijo que no le quitan los ojos de encima a los papeles, muchachos? No, no. Y bueno, tú sabes la desgracia que pasaran si se permitiera eso. Y tú estás poniendo un caso de un contador, pero imagínate los otros casos. Un abogado. Llega un pasante al bufete de abogados. Pero vamos a generalizarlo. El pasante lo tiran ahí, le ponen una supervisión de uno o dos días allá y el pasante tiene que arreglársela como sea. No es verdad que el empleado, que la empresa le pone que hay que supervisar a un empleado. Te vuelvo y te digo, aquí losado, ahí aburrido porque gana poco. Va a estar y que haciendo su trabajo y está pendiente de ese pasante. No, toda la presión la tiene el pasante para demostrar que puede y para conseguir ese trabajo. Lo que pasa es que no es un aspirante. Estoy confundiendo el aspirante al trabajo con el pasante. El pasante, si bien muchas veces sueñan con quedarse con el trabajo, lo común es que el pasante sepa que se va. Porque hay algunas personas que hacen la pasantía teniendo todavía materia pendiente. Desde que llega el momento en el que es posible aplicar para una pasantía, pues sale una vez a buscar una. Y todavía le falta materia y tiene que hacer la tesis. Fácilmente le faltan dos años más de universidad antes de poder graduarse. Así que él sabe que esa pasantía la va a terminar y pasará quizá más de un año antes de estar calificado para el puesto. Uno. Y dos, ya ese puesto tiene un incumbente. Ese profesional que fue el que lo supervisó durante la pasantía es el incumbente de ese puesto. No, hay varios. Y difícilmente una empresa va a despedir a alguien que ya tiene para contratar un recién graduado. Delio, cuando tú haces una pas... Hablo de la pasantía profesional, no de la pasantía estudiantil, de término medio, que es otra cosa, de bachillerato, cosas así, ¿no? El que está en términos ya de terminando la universidad o el que sale de la universidad. Cuando va a hacer una pasantía, su misión son dos. Primero, tomar la experiencia que le pueda permitir poner en un currículum y responder la pregunta, ¿tiene experiencia? Y decir que sí. Y la otra misión de él, su propósito, es quedarse en ese trabajo. Sí, sí, ese es su sueño. Pero según va pasando la pasantía, suele pasar. Y es algo normal. Suele pasar. No es motivo de sorpresa que eso pase. Ahora, la mayor cantidad de veces el estudiante pasante, el pasante, no ha terminado el pensum, no ha terminado la currícula universitaria y sabe que no va a poder graduarse quizás hasta dentro de más de un año. Entonces no puede optar por la posición. No, Delio, pero ¿quién te dijo a ti que él tiene que graduarse para optar por esa posición? A menos que no sea... Estamos hablando de profesionales. Perdón, pero a menos que no sean medicina, cosas así, pero eso, contabilidad, mercadotecnia, El contador no estudia para ser asistente de contabilidad. Eso es un curso técnico. Lo que te quiero decir es que no tiene que graduarse para que le den el empleo. Como asistente, sí, para conseguir un empleo. No tiene que graduarse. Ahora, la función de contador tiene que ser contador para poder hacerla. ¿Me explico? Bien, saca las profesiones donde necesitan un Excel 4 o un permiso especial. ¿Por qué los demás son niveles técnicos? Bueno, la mayoría son esas, las profesiones donde se hacen las pasantías también. Lo que te quiero decir es que no necesita graduarse para conseguir ese empleo. No, el nivel técnico es un oficio. Pero, bueno. Demostrar las habilidades. ¿Y por qué tengo que hablarte tanto para que me entiendas? Porque yo me estoy yendo a lo profesional. Pero, ¿y un mercadólogo no es un profesional? Yo, pero una persona consigue trabajo viendo tutoriales de YouTube. Bien, pero es un profesional. Sí, pero el mercadeo se estudia en la universidad. Bien, pero tú no necesitas graduarte para que siendo pasante te den el empleo incluso de titular de esa posición. Bueno. Pero, ok, ok, lo que, lo que, lo que yo creo. ¿Cuál es el gran problema de este asunto? Que parte de la propuesta es obligar a las empresas a pagar a quienes cursan la pasantía. ¿Qué sucede? Una empresa que ya tiene un incumbente en una determinada posición y llega a un jovencito estudiante a solicitar una pasantía y que además la empresa esté obligado a pagarlo a menos que la empresa necesite de la cooperación, de la mano inexperta o que esté apostando al futuro suponiendo que vea, no sé, quizá algún talento en particular o revise vea buenas calificaciones o algo por el estilo que le haga codiciar que para el futuro tenga un empleado como ese. No veo un motivo por el que la empresa pagaría para enseñarle a alguien a hacer una función. Y eso, si es obligatorio, si es voluntario, maravilloso porque hay personas que, bueno, pueden conseguir algo de financiamiento mientras estudian. pero obligatorio podría significar que las empresas rechacen a los pasantes. Entonces, ahí es donde yo digo que la intención de este proyecto de ley por parte de Charlie Mariotti Jr. o es ingenua o es demagoga. Ingenua en el sentido de que va a apelar a que las empresas digan, ok, sí, está bien, vamos a aceptar pasantes y le vamos a pagar porque yo soy buena gente y yo creo en el futuro de los jóvenes profesionales, le vamos a pagar. Eso es una ingenuidad. Ahora, puede ser una demagógica en el sentido de que lo que dije ahorita, yo estoy aspirando a diputado, tengo... Ofrece lo que te dé tu gana y luego... Cuando la pregunta de un periodista ¿por qué estás aspirando a diputado? ¿Qué tú quieres hacer? Bueno, yo tengo que tener una propuesta. Le hace una propuesta a vapor y dice, ah, bueno, porque mira, yo siempre he soñado y he trabajado para que los jóvenes tengan un primer empleo y uno de los medios es que le paguen la pasantía. Ok, amigo, ahora dígame usted que por ley, o sea, obligar por ley a que si tú contratas un pasante, el empresario tiene que pagarle. Ahora, ¿cómo obligas al empresario que contrate a que tenga pasantes? Es lo primero. ¿Cómo lo obligas o lo... No lo obligas, ¿cómo lo motivas? Y ahí es donde yo leyendo las declaraciones, no he leído... La declaración es del periódico, él le dio varios periódicos y ninguno de ellos, él dice, qué motivación le va a dar a las empresas para que contraten pasantes pagados. Que yo podría decir que una de las motivaciones podría ser un incentivo fiscal a la empresa, por ejemplo. Eso sería maravilloso. Pero eso no aparece por parte en las declaraciones que le ha dado. Tú recuerdas que los políticos y la administración pública en sentido general, su financiamiento viene de los impuestos y si él va a hacer una ley que hable de que alguien más reciba beneficio, ¿tú crees que el Estado lo va a hacer perjudicando el beneficio propio? Ah, sí, no me pague a mí, págale a él. Eso tú no lo vas a ver nunca en un político, no de este lado del mundo. Sí, lo lamentable es que eso son prácticas de los zorros políticos que no han gobernado siempre, tirar propuestas ahí que ellos saben muy bien que no van a ser viables ni nada, o sea, solamente es para una carnada como tú dices, para conseguir los votos. Aprovechando que la mayoría de los pasantes son personas muy jóvenes que tienen muy poca experiencia y que a veces suele ser fácil engañarlos o confundirlos con ofrecimiento que en el fondo el político sabe que por su inviabilidad no va a cumplir. Y lamentable es que que venga de un joven porque Charlie Mariotti Jr. es un joven, es de estos jóvenes que el PLD quiere lanzar para renovar su partido. Tampoco fue que se lo inventó él. No, 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 es lo que te digo. Tenemos experiencia como el caso de España donde ya se trabajó ese tema y lo que resultó fue en eso, en que las empresas no quieren tener la obligación de pagar por enseñar a alguien y al final de cuentas terminan no dando las pasantías. Bueno, sí. Hay otros países también donde ocurren cosas como esas. En España eso no ha resultado, según tú. No, no funcionó. No, no, según yo no, según los números que están ahí, eso no funciona. No solamente España, cualquier país que intente forzar a una empresa a contratar a determinada persona o grupo de personas o a fijar determinado tipo de pago por un tipo o grupo de personas, en el peor, peor, peor de los casos la empresa se va del país. Eso es, eso es la, la experiencia que tenemos en todos los lugares donde ese tipo de cosas. Bueno, habría que ver cuál es el incentivo que el Estado a las empresas en España para que le paguen a los pasajeros. el asunto es que no se dio incentivo. Bueno, si no se dio incentivo no se da incentivo. El político no te va a dar, si tú vas a soñar con que el político te va a ceder del poder, del capital que él puede manejar para que tú hagas algo, olvídate, primero te manda a la policía que te apale. Más fácil, hacen una ley que lo obligue, luego multan a las empresas que no la cumplan antes que dar un incentivo a la ley para que lo hagan. Bien, eso es a intereses de los políticos, pero yo te hago una pregunta, o sea, ¿tú estarías de acuerdo con eso? Si hay un incentivo, sí. Exacto, si hay un incentivo a la empresa y que le paguen a los pasantes, eso es lo más justo que yo veo, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Sí, completamente de acuerdo. Bueno, Delio y yo estamos de acuerdo. Cosas raras. Qué esfuerzo he hecho para estar de acuerdo o para que él esté de acuerdo conmigo. Nosotros somos la quinta pata, Delio Medina, estuvo con ustedes José Maracayo, compartan, inscríbanse y comenten. Y todo bueno.